El Comité de Autenticidad que recorre el estado de Oaxaca para preseleccionar a las comunidades que habrán de asistir a la primera y octava de lunes del Cerro de la Guelaguetza 2016 está integrada por profesores en su mayoría de educación artística, conocedores de la cultura y tradición del estado, quienes visitan cada fin de semana diversas localidades. Víctor Vázquez Labastida, secretario del Comité de Autenticidad, señaló que un aspecto importante a observar dado los tiempos es que los pueblos indígenas respeten realmente su cultura. Los excesos en maquillaje o el uso de tacones son aspectos descartados en caso de ciertos bailes permitido en cierto grado a delegaciones de descendencia mestiza. A esto agregó que incluso hay hombres que pretenden salir con ceja depilada o recortada y eso no va con Aguela Guetza, agregó. En este año son más de 10 las solicitudes de localidades oaxaqueñas que quieren tomar participación por primera vez en Aguela Guetza. Trinidad, Sachila, una población de alrededor de mil habitantes desea mostrar su danza al mundo. Santa María Peñoles, perteneciente a los valles centrales, entre otras. Lamentablemente, en muchos casos el comité acude a la invitación y al llegar desafortunadamente no encuentran a nadie. Las visitas se realizan en todas las delegaciones, tanto las nuevas como las que han estado asistiendo cada año y el objetivo es revisar cada detalle, el apego y respeto a las costumbres y tradiciones de su comunidad y del Estado. Pues es esta la característica esencial de esta fiesta racial anual de fama mundial. Los puntos fundamentales que se revisan en esta preselección de delegaciones son el respeto a la vestimenta, baile y música original de cada pueblo. Para Parando Oreja, Julián Zambrano.